Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera Y tenga una gran mujer y unos grandes hijos para la gloria del Señor Porque usted los ha sabido levantar y los ha sabido edificar Y la autoridad que usted le ha dado no es para dañarlos No es para destruirlos Alaba al Señor que él vive A su nombre Proyecte sus hijos Varón, proyecte sus hijos, dele visión a sus hijos para cosas grandes Proyéctelos No los destruya A su nombre Otro elemento importante De la unidad, además de la unidad Es la consideración que debe de haber entre los miembros del hogar A su nombre La consideración Cada uno debe considerar al otro como a sí mismo A su nombre Hay poder en Cristo Jesús Escúchelo bien El esposo, el varón debe de considerar a su esposa La mujer debe de considerar a su esposo Los padres deben de considerar a sus hijos y los hijos a sus padres A su nombre A su nombre Hay veces nos volvemos exigentes, exigentes, exigentes y exigimos y exigimos y exigimos sin medida Y no nos damos cuenta, mi amado hermano, que la esposa ya no está dando más O que el marido ya no da más O que los hijos ya no dan más ¿Cuánto lo están entendiendo? ¿Cuánto lo están entendiendo? A su nombre Porque no tenemos esa cuota de consideración Hay poder en Cristo Jesús Escúchelo bien Por favor hermano Que haya ese elemento de consideración en su corazón para los de su casa Entienda El trabajo que hace su esposo Entienda el trabajo que hace su esposa Entienda lo que hacen sus hijos Y cada uno asuma sus responsabilidades Como un buen cristiano Con un compromiso de verdad Y verá como ese hogar va a ser una bendición Y no nos volvemos el tirano del otro El hombre no debe ser el tirano de su mujer Y la mujer no puede ser la víctima de un verdugo Ni la mujer puede volverse la tirana de la casa Donde hermano es lo que ella quiere Es lo que ella pide Es lo que ella exige Es lo que yo quiero Es lo que yo digo Es lo que yo hablo Es lo que yo quiero Y el para donde yo diga No Eso está mal Eso está mal ¿Cuánto lo están entendiendo? Y cuando no se quiere Y cuando no se le cumplen los caprichos A una persona Esa persona comienza a manipular Él no me quiere Él ya me odia El tal cosa El tal cosa No Porque no hay consideración Si somos cristianos La mujer debe considerar a su marido El marido a su esposa Y los padres a sus hijos Y los hijos a los padres Y verá la bendición que va a haber allí A su nombre A su nombre A su nombre A veces nos ponemos en una posición De es lo que yo diga Lo que yo quiero Pero ella está cansada No, no importa Vamos Tenemos que ir No, pero aquí estoy cansada No, no, no Ya, es ya No, pero es que estoy cansado No, pero es que yo quiero ir Y la posición de ella Yo quiero ir No, pero es que yo no quiero Yo me siento cansado Ah, que va Que no sé No, nada Los hijos Igual Tenemos que aprender Hermano A entender A nuestro esposo A nuestra esposa A nuestros hijos Y a entendernos todos Como una familia Y verá la bendición Que va a haber allí A su nombre A su nombre Hay poder en Cristo Jesús La fidelidad Es otro elemento Muy importante Que la da el Señor La Biblia dice Honroso sea el lecho Sin mansilla A su nombre A su nombre Está muy bien Que la infidelidad Tal vez fue un elemento Que no faltó en nosotros Cuando nosotros No conocíamos del Señor Cuando éramos Sin conversos Y el Señor Perdonó Y pasó por alto Esa etapa De nuestra vida Donde éramos mentirosos Donde éramos Adúlteros Donde éramos fornicarios Y donde hacíamos Una cantidad de inmundicias Pero ya no estamos En el mundo Estamos en el camino Del Señor Somos hijos Del Dios Altísimo Y ahora debemos De obedecerle Al Señor Jesucristo Cuando nos habla De la fidelidad A nuestra esposa A su nombre A su nombre A su nombre Hay poder En Cristo Jesús La fidelidad Debe ser un elemento Muy importante Dentro del hogar El varón Debe De entender Que su cuerpo Le pertenece A su esposa Y a ninguna Otra mujer Y punto A su nombre A su nombre No que si ya no me comprende Que ya tal cosa Que ya tal otra Y entonces yo tuve Que ir a la vuelta Que me pelaba las muelas Y entonces con esa Me quedé Un momento Eso está mal Usted tiene una esposa Usted tiene una esposa Y la Biblia dice Que el varón Satisfaga a su esposa Y la esposa Satisfaga a su marido Punto A su nombre Pero Un hombre Que dice ser cristiano Y es un Infiel No es ningún cristiano Es un hijo Del diablo Punto Escúchelo bien Ya estamos En Cristo Jesús Tenemos una esposa Porque tenemos Que andar con una Y con otra Porque tenemos Que estar saliendo Con otra mujer Que no sea la esposa A un pelándole las muelas Y haciéndole las atenciones A otras personas Hay hombres que son Mi amado hermano Una miel Con las de afuera Pero una caspa Con los de la casa Horrible Escúchelo bien Eso no puede ser así Eso no puede ser así Por allá afuera Es reinita Donde la pongo Reinita linda Mi amor Cariño Ese es el trato Para las mujeres De la calle De muchos hombres cristianos Se cree que eso Ser un cristiano Cuanto lo están entendiendo Cuanto lo están entendiendo Y en la casa A la mujer La tratan de mano Mejor que a las alpargatas Le dan un trato horrible Horrible Donde está Cristo En el corazón De esa persona Donde está Cristo En el corazón De ese varón Y eso es abrirle Las puertas al diablo Porque allá afuera Hermano La ramera No está sino dispuesta A pasar un rato Con el hombre Y dice la Biblia Volverlo como un Como un bocado De pan Y lo peligroso Ahorita De la infidelidad Es que se está pagando Hasta con la misma muerte Porque el SIDA No es Un Invento El SIDA No es un cuento El SIDA Es una realidad Aló Aló Y si la mujer Es cristiana ¿Por qué También tiene que andar Con las mismas mañas Del marido? Peor todavía Pues si usted No es consciente O no está de acuerdo Con la infidelidad De su marido Pues sepárese de él La Biblia dice Que puede separarse Pero no casarse Con otro Ni unirse a otro varón Punto Eso lo dice la Biblia Pero que hace La mujer cristiana Hoy día Entonces el marido Es infiel Entonces ella También es infiel Ni el uno Ni el otro Aló Ni el uno Ni el otro Porque hay mujeres Cristianas hermano Cristianas Que se atavían Para los hombres Del mundo Escúchelo bien Se atavían Para los hombres Del mundo Y toda una cantidad Hermano De movimientos Y de cosas Hermano Sugestivas Para los hombres Del mundo Y para el marido Hermano El peor trato Allá afuera Todo el mundo Le pelan las muelas Y en la casa El marido Ah este viejo Asqueroso Corra para un lado Ah si que molesta Si que cansa Uy que detestable Y allá afuera A todo el mundo Le pelan las muelas Eso no está bien Mi hermana Y eso no está bien Mi hermano La esposa suya La esposa de uno Merece la fidelidad Suya Merece mi fidelidad A su nombre Si es que de verdad Soy un cristiano A su nombre Y yo me merezco Y tú te mereces Que tu esposa Te sea fiel También a ti Varón de Dios Escúchelo Porque cuando Hay esas desgracias Cuando hay Esa infidelidad Hermano Entran otros demonios A destruir los hogares Escúchelo Nada más Y nada menos Que los hijos crecen Y ven esa escena Y después La muchacha O el muchacho Se casa Y él sale con otra Y ella sale con otro Y le preguntamos Y usted donde salió Con esas mañas Le pregunta la mujer La mamá Y usted donde salió Con esas mañas Le pregunta el papá Y usted donde salió Oiga Tan mala mujer Y usted donde salió Tan mal varón Tan mal hombre Tan mal marido Oiga se le olvida La enseñanza Que se le dio Si la joven Le respondiera Mamá Acuérdese Que muchas veces Vi a mi papá Llorando Por su infidelidad Acuérdese Que vi a mi mamá Llorando Papá Por su infidelidad Por su infidelidad Que va a decir allí Ahí hay que aplicar La Biblia No os engañéis Dios no puede ser burlado Lo que el hombre siembra Cosecha A su nombre A su nombre Y todavía no me ha pasado A mí Pero creo que debe ser Muy duro Ver el hogar De un hijo O una hija Destruido Por la infidelidad Escúchelo bien Escúchelo bien Porque todavía No tengo hijos casados Pero debe ser muy duro Como padre Uno ver sufriendo A su hija O ver sufriendo A su hijo Porque el marido O la esposa Le fue infiel Debe ser muy duro Escúchelo bien Mamá Es que la situación Es la siguiente Es que con el mismo pellejo Hagamos los errores La gente no entienda eso Porque la gente dice La Biblia dice claramente Que con la misma vara Que medís Te van a medir Y ahí es donde Debemos de entender Hombre hay una justicia divina Hay un Dios Que todo lo ve Hay un Dios Que todo lo puede Hay un Dios Que todo lo entiende Porque no me someto a él Para que él me dirija Camino como él quiere Y voy a tener bendición Para la gloria del Señor Alábalo si puedes Alabarlo a él A su nombre A su nombre Y finalmente Un elemento Que quiero que miremos Como parte final De esta enseñanza Es la comunicación La comunicación En el hogar Debe ser muy importante La comunicación Entre padres e hijos Hijos y padres Y entre cónyuges Pero no debe ser Una comunicación Donde vayan ofensas Donde vayan Palabras degradantes Quítese de vuestra boca Toda palabra corrompida Lo dice la palabra En Efesios Quítese de vosotros Toda gritería Toda palabra corrompida Toda palabra Que sea destructiva Quítela de su boca Quítela de su vocabulario A veces Pensamos que estamos Hablando muy suavecito Pero estamos hablando Con mucha ofensa ¿Cuánto lo están entendiendo? No haga eso No ofenda a su marido Mujer No degrade a su marido No le diga a su marido Es que usted siempre Es el irresponsable De marca mayor Es que usted siempre Es la porquería más grande Es que no sé qué Es que yo no sé Por qué me casé contigo Es que yo no sé Por qué me uní a usted Es que yo no sé Por qué le tuve hijos Esas son Palabras degradantes Esas son palabras Que hieren al corazón Y la Biblia dice Que hay palabras Que hieren más Que un puñal Clavado en el corazón Escúchalo No le diga a usted A la mujer Palabras degradantes Es que usted No era nada Cuando yo la conocí Pero ahora Usted es por mí ¿Para qué se ponen Con esas cosas? ¿Eso está bien Decirle a la mujer? ¿Qué le está diciendo allí? La peor ofensa Es que usted Siempre es bruta No Uy es que es más Terca que una mula No haga eso Barón ¿Cómo se le ocurre? Se está tirando A su esposa La está atando A la maldición O con los hijos No hermano No haga eso La madre le decía A la jovencita Venga para acá Sinvergüenza Es que usted Es una sinvergüenza Cuando tenía 12 años Y a los 18 años Salió la sinvergüenza Más descarada Más horrible Se volvió una ramera Completa Pero aquel ató A la desgracia Cuando usted Le está diciendo Palabras Deshonestas O palabras Desobligantes A sus hijos O frases degradantes Usted está dañando La autoestima De sus hijos Usted no le dañe La autoestima A sus hijos La Biblia dice Que herencia De Jehová Son sus hijos Cosa de gran estima El fruto de su vientre Estime el fruto De su vientre Átelos A palabras Cálidas Átelos A la bendición A su nombre A su nombre Dígale a su hijo Usted es el más inteligente Usted es el más capacitado Ore por ese hijo Para que sea El más capacitado El más inteligente El más sabio El más prudente Ore por él Para que sea Un siervo de Dios Ore por ella Para que sea Una sierva de Dios A su nombre A su nombre Hay poder En Cristo Jesús Pero nunca Le dé Calificativos Adjetivos Calificativos A sus hijos Negativos Que son degradantes Y que dañan La autoestima De sus hijos Si nosotros Hacemos todo ello ¿Cómo cree Que nos va a ir? Si nosotros Usamos estos elementos Para la vida En el hogar ¿Cómo nos va a ir? ¿Cómo cree que nos va a ir? ¿Cómo cree que nos va a ir? ¿Mal o bien? Muy bien Nos va a ir Si nosotros Usamos los elementos Que estamos viendo El amor La comprensión La fidelidad La paz En nuestra casa Si nosotros Usamos estos elementos En nuestra vida cotidiana Nos va a ir Excelentemente bien Pero bien Termino esta enseñanza Diciendo algo Alguien me dirá Pero es que yo Lo quiero hacer Pero es que ¿Cómo lo hago? Pero es que ¿Cómo yo puedo De verdad Amar a mi esposo? Si es que La verdad Es que ya le cogí Rabia Por lo que Él es Si ¿Cómo puedo Amar a mis hijos? Si es que La verdad Es que Ya se me salieron Del corazón Por lo que Están haciendo Pues mi amado Hermano Lo que usted Tiene que hacer Es meterse En la presencia Del Señor Amar al Señor Amar a Cristo Jesús Porque el uno El único Que te puede Dar herramientas Valiosas Espirituales Para desechar Lo malo Y aceptar Lo bueno Se llama Cristo Jesús Alaba al Señor Que él vive El único Que te puede Dar Las verdaderas Herramientas Para tener Un hogar Y sostener Un hogar Con bendición Se llama Cristo Jesús Y si tú Dejas Que él Entra A tu corazón Y si tú Haces Lo que Él Te dice Que hagas Y si tú Lo amas A él Y si tú Estás Constantemente En oración Si tú Te congregas Si tú Escudrilla La palabra Viene El Espíritu De Dios Sobre tu Vida Y él Te guía A toda Verdad Y no Te dejará Cometer Errores La gran Mayoría De los Errores Que hemos Cometido Es por Estar Lejos Del Señor A su Nombre Es por Estar Apartados De Dios Por eso La Biblia Dice Sueltos De él Nada Podéis Hacer Pero con Él Todo lo Podemos En Cristo Que los Fortalece Yo quiero Decirte algo Mi amado Hermano Toma esta Enseñanza Haga que Cristo Jesús Entre a su Vida Pídale Todos los Días Guianza Al Señor Guianza Al Espíritu Santo Ore Todos los Días Haga un Devocional Pídale Al Señor Dígale Señor No me Dejes Caer En Tentación Libra De Del mal Ahora Caer En Tentación No solamente Es el Sexo La gente Piensa Que es Que cayó En Tentación No me Dejes Caer En Tentaciones No me Dejes Caer En En El área Sexual No me Dejes Pecar En El área Sexual No Necesariamente No Necesariamente Ese puede Ser Uno Cae en Tentación Cuando otra Persona Le dice A uno Cosas Indignas Lo está Tentando a Uno Para que Uno le Diga Peores Cuatro Lo está Entendiendo Pero la Biblia Dice La blanda Respuesta Quita La ira Uno Entiende Que para Pelear Se necesitan Dos Y si El uno Viene Y lo Pica A uno Y uno Le sale Al encuentro Pues se Agarra La pelea Pero si Uno No se Deja Tentar Allí Que va A pasar El otro Tendrá Que enrollarse Su lengüita Y mordécela Porque Que más Vas Poder Hacer Le va A tocar Mordese La propia Lengua Solo Aló Aló Cuanto Lo están Entendiendo No me Dejes Entrar En tentación Quiere decir Mi amado Hermano Que no Me dejes Hacer Cosa Mala Que me Provoquen O que Venga Un estímulo De afuera Hacia A mí A su Nombra Por eso Tenemos que Estar rodeados Del poder De Dios Rodeados Del Espíritu Santo Todos los Días Y caminando Con el Señor Mañana Tarde Y día Y todos Los días De la semana Y todas Las semanas Del mes Y todos Los meses Del año Y en todo Tiempo Cristo Tiene que Estar En el Centro De tu Vida Porque si Cristo Está en el Centro De tu Vida Tendrás Bendición Para tu hogar Tendrás Bendición Para tu Familia A su Nombre Póngase En pie Tenga la Amabilidad Pero yo Quiero Antes de Orar Que vengan Acá Las Personas A este Ladito Las Personas Que hoy Han Venido Por primera Vez A una Iglesia Cristiana Vengan Acá Adelante Jesucristo Te ama Usted Que quiere Hoy Hacer La Oración De Fe Usted Que hoy Quiere Entregar Su Vida A Cristo Jesús Yo Lo Invito A que pase Aquí Adelante Levanta Tus Manitos Al Cielo Hoy Vas A hacer Algo Especial Hoy Vas A rendir Tu Vida Al Señor Hoy Vas A hacer Un Pacto No Conmigo No Con Hombres No Con Religiones Sino Con Cristo Jesús Jesucristo Te Ama Jesucristo Te Ama Profundamente Y Él No Quiere Que Ninguno Se Pierda Sino Que Todos Procedan Al Arrepentimiento Además Que Él Quiere Que Tú Lo Pongas En El Primer Lugar De Tu Corazón Y Cuando Esté En Primer Lugar De Tu Corazón Tú Vas A Poder Entender A Tu Familia Amar A Tu Familia Amar A Tu Cón Y Amar A Tus Hijos Y Ser De Bendición En Esta Tierra Así Que Levanta Tu Manito Y Diga Conmigo Señor Jesucristo Dígalo Fuerte Señor Jesucristo Yo Te Necesito Yo Reconozco Que Te He Fallado Yo Te Pido Perdón Y Te Pido Que Entres A Mi Vida Y Hagas De Mí Esa Persona Que Tú Quieres Que Yo Sea Lávame Con Tu Sangre Preciosa Lléname Con Tu Santo Espíritu Y En Este Día Yo Me Arrepiento De Toda Mi Maldad De Todo Mi Pecado Y Te Acepto A Ti Como El Señor De Mi Vida Te Pido Señor Jesucristo Que Me Laves Con Tu Sangre Preciosa Que Me Llenes Con Tu Santo Espíritu Y Que Mi Nombre Quede Inscrito En El Libro De La Vida Amén Y Amén Gracias Señor Bendice Dios La Biblia Dice Clama Los Justos Y Jehová Los Oye Y Los Libra De Todas Su Y Los Libra De Todas Sus Angustias Padre Glorificate En Esta Mañana Padre En El Nombre De Cristo Jesús Te Pido Señor Que Bendigas Cada Familia Que Está Aquí Representada En Esta Mañana En Cada Que Rompa Los Yugos O Dios Que Rompa Las Ataduras Malignas Dios Mío Que Rompas Toda Maldición O Dios De Gloria Toda Atadura Maligna Señor Se Rompe Ahora Se Destruye Ahora En El Nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Bendice Los Hogares Dios Mío Mira Señor Cuanto Repudio En Las Casas Mira Señor Cuanta Falta De Amor Cuanta Falta De Reverencia Ante Tía Y En Los Hogares Dios Mío Cuanta Mundanalidad Están Viviendo Los Hijos Señor Amado Padre De La Gloria Rompe 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 Todos Yugo Demoníaco Dios Mío Todas Maldiciones Señor Derríbalas Derríbalas Ahora Mismo En El Nombre Poderoso De Jesús En El Nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Poder De Dios Rompe Rompe Toda Desgracia Rompe Toda Maldición Del Diablo Dios Mío Rompe Toda Atadura Maligna Dios Mío Toda Maligna Plaga Señor Derríbala 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 Ahora Derríbala Ahora En El Nombre Poderoso De Jesús En El Nombre Poderoso De Mi Cristo Jesús Aleluya Oh Santo 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 Poderoso Dios Santo Precioso Dios De Gloria Declaro Que se Va La Enfermedad Declaro Que se Va La Ruina Declaro Que se Va La Desgracia Declaro Que se Va Toda Maldición Todo Yugo Satánico Cae Derribado Cae Destruido Ahora Mismo En El Nombre Poderoso De Jesús En El Nombre Poderoso De Jesús De La Santo Pobre Dios Mío Pobre Dios De La Gloria Echamos Fuera La Enfermedad Echamos Fuera La Ruina La Miseria De Tu Casa En Tu Hogar Es Bendice Las Familias Oh Dios Del Cielo Bendícelo Dios Mío En Todo Lo Que Emprendas Te Irá Bien En Todo En Todo Lo Que Emprendas Te Irá Bien Serás Bendecido Serás Bendecida Serás Libre Lleno Del Espíritu Santo De Dios Tu Casa Será Casa De Bendición Tus Higos Una Bendición Gracias Gracias Bendito Rey En El Nombre De Cristo Jesús Todos Bendecidos Para Bendecir En El Nombre De Cristo Jesús Que Libre Centro Misionero Betesda La Floresta Cali Calle 32A 1267 Teléfonos 448 9003 445 8436